Me llamo Beatriz y estamos haciendo este proyecto para dar a conocer lo que puede significar el acompañamiento en los pacientes con un proceso terminal. En mi caso, yo soy la hija de Juana Potes, era mi madre y todo fue muy rápido, en cuestión de un mes y seis días. Me pilló todo de sorpresa. Yo bajé a mi madre a urgencias un 30 de noviembre pensando que iba a tener una infección severa y que después de estabilizármela me la mandarían a casa y me encontré con la sorpresa de que me dijeron que mi madre tenía un cáncer de pulmón no microcítico, grado 3, con metástasis cerebral. Lo peor ya no es que te digan que tu madre tiene cáncer. Para mí lo peor fue que me dijeran que además de que tenía cáncer no se podía hacer nada, absolutamente nada por ella, nada más que esperar la muerte. Y que tenía que estar preparada para lo peor en cualquier momento porque además todo iba a ir rápido, muy rápido. Tan rápido que su muerte nos pilló a todos de sorpresa, incluido hasta los propios médicos. Ha sido una experiencia durísima en mi vida porque me he quedado totalmente sola. Sientes un vacío tremendo, el cual es muy difícil de llenar. Y bueno, pues después de esta experiencia tan dura es muy difícil seguir siendo como eras antes porque te replanteas tu vida por completo y a partir de la muerte de mi madre pues bueno, estoy intentando recomponer mi vida con ayuda de gente estupenda precisamente que conocí en la unidad de cuidados paliativos. Pues lo más difícil fue precisamente eso. El asimilar, que no se podía hacer nada, absolutamente nada. Cuando los médicos de alguna manera están lanzando por los medios de que el cáncer se cura. Y yo creo que sí, comprendo que los médicos tengan que dar un punto de esperanza. Pero también creo que no se deberían de crear tantas esperanzas sino también ser un poco más realistas y preparar a la gente para los cánceres que no se curan. Porque por desgracia hay cánceres que no se curan. Entonces quizá lo más difícil fue hacer frente a esa situación. A que te dijeran que no se podía hacer nada, absolutamente nada. Nada más que esperar la muerte. Entonces esa espera pues ¿qué haces? Entonces todos los días era pues levantarte y pensar ¿será hoy? ¿será mañana? Entonces esa incertidumbre es como si te fuera como comiendo por dentro. Y es una incertidumbre además que no puedes controlar tampoco, evidentemente. Entonces para mí eso fue lo más duro y lo más difícil. Y luego otro tema el ir teniendo que tomar decisiones día a día. O sea, no... porque a mí no me daban opción para pensar. Para... No, tómate un tiempo para pensar a ver si podemos hacer esto o vamos a ponerle esto o vamos a hacerle esto. No. A mí me decían hemos decidido que la vamos a dar unas sesiones de radioterapia pero no te creas no para que se curara sino para ver si vamos a poder controlar la metástasis cerebral que tenía. Entonces a mí yo no me lo podía no me podía permitir el lujo decir bueno dejarme un tiempo para pensármelo y ya cuando lo haya pensado y tal pues lo digo no. O sea, era decírmelo una mañana y a lo mejor por la tarde ya la estaban bajando a radioterapia. Cuando me dijeron que la cosa cada vez se estaba poniendo peor y que había que llevarla a cuidados paliativos. A mí tampoco me dejaron tiempo para pensar si yo quería llevar a mi madre a una unidad de paliativos o que mi madre acabara su vida en una unidad de paliativos. No. No. Entonces eso también fue muy duro. Y luego pues que todos los días era una incertidumbre porque debido a la metástasis cerebral que tenía dependiendo de cómo le estuviera impresionando el cerebro pues entonces el nivel de conciencia le bajaba. Entonces había días que estaba más despierta y entonces esos días era como si la vida te hiciera un regalo porque esos días podías hablar un poquito con ella y podía comer. y los días que no era así pues era un silencio absoluto que sabías que estaba ahí pero que estaba en un estado en el cual no sabías muy bien dónde estaba. Entonces la incertidumbre esa de todos los días de saber de preguntarte ¿y hoy qué pasará? ¿y hoy cómo me la voy a encontrar? Entonces eso también fue lo más duro lo más duro. Pues es que mi madre yo creo que todas las necesidades que requería yo creo que en ningún momento le faltó absolutamente nada porque desde el primer momento los médicos tanto en la Fundación Jiménez Díaz como luego en la unidad de paliativos en San Rafael era volcarse y dedicarse continuamente a ella tanto médicos como enfermeros como auxiliares entonces yo creo que mi madre jamás jamás puedo decir que mi madre tuvo una carencia de nada de nada y yo pues la verdad es que tampoco puedo decir que tuve ninguna necesidad ni ninguna carencia porque también desde el primer momento tanto los médicos como las enfermeras o las auxiliares se volcaron conmigo se volcaron conmigo entonces no puedo decir o puedo pensar que le pudo faltar algo porque no sería no sería justa no sería justa pues los principales apoyos de los médicos de los oncólogos de las enfermeras y luego sobre todo en paliativos del resto de las familias que tenían allí también pacientes ingresados porque es muy curioso que de repente te encuentras con gente que aparentemente no la conoces de nada y cómo se puede convertir en parte en parte de tu vida simplemente por el hecho de que están viviendo una situación igual que la tuya con otro familiar que tienen en la misma situación que la tuya entonces se crea ahí una especie de complicidad de relación de amistad pero que es una relación de amistad que abarca pues eso abarca el apoyo abarca el que te dieran ánimos que se estuvieran preocupando por tu familiar cuando te vuelvo a decir que no lo conocían absolutamente de nada entonces eso fue una cosa que me sorprendió mucho que me sorprendió mucho y eso solamente se entiende cuando vives ese proceso y lo vives en una unidad de paliativos porque cuando te dicen que no se puede hacer nada nada desde el punto de vista médico y nada desde el punto de vista material pues entonces comprendes o yo por lo menos comprendí que lo único que podía hacer por mi madre era eso acompañarla en sus últimos momentos entonces para mí supuso todo todo de lo cual no me arrepiento absolutamente nada nada porque yo sé que muchas veces mi madre oficialmente a lo mejor no se enteraba de que estaba allí pero pero yo sí que era sumamente consciente de que yo estaba al lado de mi madre y además también te das cuenta de la importancia que es el acompañamiento en un paciente en esas situaciones en esa situación que está viviendo entonces yo creo que incluso puede suponer incluso más que cualquier medicina que cualquier medicina entonces para mí supuso todo todo a nivel de la sociedad yo no soy nada porque no tengo oficialmente un título colgado de las paredes que diga que soy tal cosa o tal cosa pero sin embargo como me dijo un amigo que tengo en la asignatura de la vida pues tengo matrícula de honor y entonces todo lo que he aprendido yo no lo cambio por un porrón de de títulos y de años de estudio entonces quizás ahora es un poco la la cosa que tengo que tengo una experiencia muy grande tengo una unos conocimientos muy grandes pero sin embargo de la cara a la sociedad pues yo todo este tiempo que me he estado dedicando a mi madre pues es como si no hubiera estado haciendo nada pero bueno no me importa lo importante es lo que uno siente y lo importante es lo que uno ha aprendido y lo que y lo que ha recibido y desde luego no lo cambio por nada por nada por nada por nada y es más si lo tuviera que volver a pasar me imagino que que lo volvería a hacer lo volvería a hacer pues me gustaría a los médicos yo sé que tienen que transmitir pues no sé un punto de esperanza entonces recalcar un poco lo que decía al principio efectivamente y afortunadamente cada vez se están descubriendo más cosas y hay más avances en el tema del cáncer para tratar de curarlo yo sé que también están haciendo muchas investigaciones porque en el caso de mi madre lo pregunté y el médico de la Fundación Jiménez Díaz incluso me dijo una línea de investigación que están llevando ahora para averiguar por qué hay tanta incidencia de cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras porque creo que cada vez es más está aumentando cada vez más entonces yo sé que hay investigaciones y me imagino que en algún momento se llegarán a descubrir cada vez más avances pues para que poder erradicar la enfermedad pero me gustaría que frente a esa esperanza que dan que también no dejen de decir que aunque hay muchos cánceres que se curan también hay otros muchos que no se curan y que para esos cánceres que no se curan que de alguna manera preparen también un poco a la gente para para esos momentos porque eso fue otra de las cosas que a mí me supuso un shock muy grande el que te digan que tiene cáncer pero que no puedes hacer nada porque no hay ninguna solución entonces claro mentalmente tú dices pero bueno vamos a ver pero no dicen ustedes que quimioterapia radioterapia operación tratamiento ¿no? entonces cuando te llega ese momento si de alguna manera sabes que sí que hay cánceres que se curan pero hay otros que no se curan pues digamos que a lo mejor no te llevas ese shock tan grande como por ejemplo en mi caso supuso porque claro con ese shock además de estar pasando lo que estás pasando es asimilar que no tiene que no tiene ninguna solución y dices ¿y qué? entonces claro te replanteas muchísimas cosas y luego por otro lado pues desde aquí también el ensalzar la labor que hacen en las unidades de cuidados paliativos el equipo médico los oncólogos los médicos de guardia las enfermeras las auxiliares y los psicólogos que trabajan allí tanto para aliviar un poco la carga emocional del enfermo como de los pacientes de los familiares que yo creo que eso hacen una labor que no tiene no sé no tiene no se paga con ningún dinero actualmente porque hacen una labor encomiable y también creo que están hechos de otra pasta bueno me ha hecho replantearme por completo mi vida en el sentido de que aprendes en el sentido de que aprendes a no hacer planes de futuro y aprendes a vivir el día a día entre otras cosas pues porque la vida te puede cambiar en cuestión de segundos y entonces el agobiarte pensando en qué voy a hacer dentro de 15 días o qué va a ser dentro de mi vida dentro de un mes pues es absurdo también en una unidad de paliativos aprendí que para todo en esta vida hay un plan B excepto para la muerte y también me planteo la vida en el sentido de que estoy en un punto en el cual no puedo perder el tiempo es decir no puedo perder el tiempo con gente tóxica con gente que no aporte cosas positivas a mi vida he aprendido que no sirve de nada al enfadarte estar enfadada estar amargada o estar resentida porque no te conduce porque no te conduce a nada y sobre todo y por encima de todo porque la vida es muy corta y alguien en la unidad de paliativos me dijo que aunque esta vida es muy dura pero tenemos que tratar de que el tiempo que estemos aquí lo vivamos digamos de la mejor manera posible entonces es un poco absurdo pues es perder el tiempo en discusiones y en cosas que lo único que te van a traer a tu vida son disgustos pérdidas de energía que a lo sumo que te van a llevar es pues a lo mejor a que se te desencadene algún tipo de cáncer